y regresamos otra vez en este 2023 a corner burger esta hamburguesa se llama la romana una hamburguesa con carne angus con pule pork bueno para qué hablo tanto yo creo que mejor es ir meternos en la cocina y a mostrarles qué es lo que tiene esta versión de burger master 2023 aquí con corner burger y en corner burger tenemos la romana oiga me pedo que hamburguesa está muy cargada en serio que yo sé si más que seguro que ese primer bocado va a ser una cosa increíble pero la única forma de poder darnos cuenta después y la romana de corner burger oyen pero que en serio que hamburguesa una hamburguesa que se ve bastante grande pero no solamente está grande sino que está llena de sabor tiene carne angus pule pork tiene maduro bañado eso es una reducción de cola román si no estoy mal no en serio que en serio que qué sorpresa está la que nos llevamos con corner burger nos vemos en una próxima nota ya se mira 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 Gracias por ver el video.